La sequía de verdad ha afectado mucho nuestros cultivos, ya que nosotros de esa comunidad del cacería y el chupamiel, ahí digamos nuestro rubro económico es solo la agricultura, y en estos últimos años sí nos ha afectado también la sequía, pues porque vaya, empezando en primer lugar, nosotros los de esa comunidad, casi todos no tenemos tierra propia, sino que alquilamos, y de eso, que lo poquito que saca, ahí nos vamos agarrando para el consumo, y para ir sosteniendo nuestra familia, y ir comprando, digamos, lo que hace falta para acompañar la tortilla, podemos decir, y es por eso que en estos últimos años el cambio climático sí nos ha afectado bastante, porque uno migra de un lugar a otro lugar, digamos, a trabajar a San Salvador, a algún otro departamento, es por eso, pues, porque no logra cubrir todos los gastos que hay dentro de la canasta familiar, digamos.